...de lo que tiene el acento. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Crespo. Buenos días. Bien, la verdad es que, tomando notas, porque he estado tomando notas durante toda la comparecencia, tanto de las preguntas como de sus respuestas, y la verdad es que no sé, cuando acabe esta comisión, qué sensación se va a llevar usted de la misma. Estoy seguro, y se lo digo por unas cuantas ya que llevamos, que, diga lo que diga usted aquí, sea blanco, sea negro, sea X o sea Y, al resto de grupos políticos les va a dar exactamente lo mismo, les va a dar exactamente igual. Y le digo por qué. Porque las conclusiones políticas ya están extraídas desde hace mucho tiempo. No desde hoy, independientemente de lo que usted venga a decir aquí, ni ningún otro compareciente. Usted es uno más, de los que todavía quedan y de los que ya han pasado. Pero las conclusiones políticas, y usted ha utilizado un término que utilizo yo muchas veces, conclusiones inquisitoriales, están ya extraídas desde el inicio de esta comisión. Estoy seguro que si esta comisión finalizase hoy, serían las mismas que hace tres meses o que dentro de tres meses. Las conclusiones, insisto, serán exactamente las mismas. Mire, lo que le decía de las notas que he ido cogiendo durante casi las dos horas que llevamos de comisión. Hemos hablado de fotocopias de DNIs. Mire usted lo importante que es la fotocopia hoy en día de un DNI. Hemos hablado de especulaciones. Hemos hablado de lemas de campañas electorales. De hace 15 años. De una campaña electoral de hace 15 años. Hemos hablado de comentarios de prensa. De opiniones personales que extraemos de la prensa que se convierten en sentencias judiciales. Un comentario, un artículo de un periódico, hoy en día. Y por personas de aquí. Verá usted habrá comprobado cuántos juristas y cuántos jueces hay sentados en esta parte. Que somos capaces de extraer y convertir un comentario y un artículo de prensa en una sentencia judicial. Hemos hablado incluso de sentimientos y lealtades. Yo tocando ya hasta lo más personal, hasta lo más propio, como pueda ser un sentimiento o lealtad. Hemos hablado, y este dato lo ha dado usted, que me parece correctísimo. Estamos hablando durante toda la mañana de hechos que ocurrieron hace ya más de 20 años. Es que aquí hemos estado hablando, juzgando, a Alianza Popular. De finales de los 80 y principios de los 90. Mire usted si ha llovido desde entonces. Lo dije yo en una primera intervención que tuve en esta comisión. Pero es que lo vuelvo a decir. Es que estamos hablando de datos o de años que yo estaba estudiando la EGB. Mire usted. En Alianza Popular prácticamente no había tomado ni la primera comunión. Y estamos hablando de esos datos. Estamos hablando de cosas que han pasado hace 20 o 30 años. Cosa que me parece lamentable. Esta comisión de investigación surgió con un único fundamento o con un único objetivo. Que era desbancar al Partido Popular y al presidente Mariano Rajoy del gobierno de España. Presidente y partido que ganó democráticamente en las urnas las elecciones generales. En seis meses. En dos ocasiones en seis meses. Diciembre del 15 y julio del 16. En seis meses. Con mucha diferencia respecto al segundo. Más de 50 diputados de diferencia respecto al segundo partido. Casi tres millones de votos más de diferencia. Y esto parece ser que aquí poco ha válido y poco se ha tenido en cuenta. Pero bien. Pero se consiguió. Ya se ha conseguido lo que se pretendía desde sus inicios de esta comisión. Que era desbancar al Partido Popular del gobierno. Y a Mariano Rajoy de la Moncloa. Y ya no saben qué hacer con esta comisión. Están haciendo aquí venir gente. Que gente. Pues citamos a tal día tantos. A otro día tantos. La prorrogamos. No sabemos qué hacer. Solamente con también el único objetivo. De hacer alargar esta comisión. Cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del año que viene. Qué casualidad que acaba esta comisión el día 11 de marzo. Se tienen que sacar todas las conclusiones. Un mes de conclusiones. Es decir, mayo, clavadito. Es que salen los números. Es que salen las cuentas. No hay que ser un premio Nobel para venir y sacar las cuentas. Pero bueno. Pero ha dicho usted cosas muy interesantes. Señor Crespo. La primera de ellas, si lo ha notado, es cómo se creó la Gürtel. No ha utilizado este concepto, pero lo voy a utilizar yo. ¿Quién fue el padre de la Gürtel? Que fue Rubalcaba. Si me permite usted que utilice el concepto padre de la Gürtel. Que fue el señor Rubalcaba junto a un periódico digital. Junto a señores como Garzón, Dolores Delgado, la ministra Delgado, el señor González, el anterior ministro Bermejo, el exministro Bermejo. En una cacería en Jaén. Que tuvo dimisiones. Y ocasionó dimisiones de un miembro del gobierno socialista de aquella época. Y me parece muy interesante que usted venga aquí de manera muy valiente y califique el caso Gürtel como un caso jurídicamente monstruoso. Que es un concepto que también usted, un calificativo que usted ha utilizado aquí. Mire, si me permite la broma, señor Crespo. Yo soy valenciano. Conozco mucho la comunidad valenciana. Conozco mucho el Partido Popular de la comunidad valenciana, que es de donde vengo yo. Pero su apellido me ha llevado a confusión. Cuando he leído que venía aquí a comparecer el señor Crespo, yo creía que iba a venir el señor Crespo Gomar. Que es el que está ahora, pues están todos los puntos, pero aquí no se habla, de mira por la presunta financiación ilegal del Partido Socialista en la comunidad valenciana y Compromís. Una empresa ubicada en Gandía, en la provincia de Valencia, insisto, Crespo Gomar, que está en el punto de mira de la financiación irregular o ilegal del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, País Valenciana, según ellos, y de Compromís. Cosa que me parece interesante, pero usted no es este Crespo. Era otro Crespo. Pero ¿qué le pasa aquí en esta comisión, señor Crespo? Que aquí el único partido que está siendo investigado es el Partido Popular. Nosotros propusimos que se crease esta comisión, pero que investigase a todos y cada uno de los partidos que conformamos el arco parlamentario. ¿Por qué el PSOE dijo que no? ¿Por qué Ciudadanos dijo que no? ¿Por qué Podemos dijo que no? ¿Por qué el Grupo Visto dijo que no? ¿Por qué Esca Republicana dijo que no? Si a nosotros nos interesa, y a los que estábamos haciendo EGB en aquella época, en aquellos hace 20 años, señor Crespo, nos interesa que sepa la verdad, pero toda la verdad, no una parte de la verdad, toda la verdad y de todos los grupos políticos, que tendrán que ocultar, que tendrán que esconder para negarse a que en el Congreso haya una comisión exactamente igual que hay en el Senado, porque salió, por lo que tenemos, mayoría absoluta ahí en el Senado, y sí que salió una comisión que investiga a todos y cada uno, incluido el PP, los grupos políticos representados. Pero mire, ellos sabrán, insisto, aquí hemos hablado de la condonación de la banca al Partido Socialista. Es que se calcula que han sido aproximadamente 50 millones de euros, 50 millones de euros según el Foro de la Sociedad Civil y el Tribunal de Cuentas. Según el gerente del Partido Socialista en la Comisión de Investigación en el Senado, dijo 40 millones. Quédese con el número que quiera, me da igual, 50 o 40. Quedémonos todos con el número que más nos guste. 50 o 40 millones solamente en la condonación de la banca al Partido Socialista. Y aquí ha habido un comentario de la portavoz socialista que no es condena, que es condonación. Pues mire, ha habido condonación y condena. Usted no lo ha dicho, pero lo digo yo. El único partido, a día de hoy, el único partido condenado firmemente por financiación ilegal es el Partido Socialista Obrero Español. El único, a día de hoy, en España. El único. Por tanto, al Partido Socialista, condonación y condena. Los dos conceptos les son muy válidos. Y hablemos de sentencia Gürtel. Y acabo, presidente. Hablemos de sentencia Gürtel porque se habla mucho de la sentencia Gürtel, pero estoy seguro que muchísima gente que habla tanto de la sentencia Gürtel no sabe ni cuántos folios tiene. Ni la ha tenido en su mano. Seguro. Mire, la que dicen ellos que, según esta sentencia, el Partido Popular está condenado por financiación ilegal. Que es falso. Más falso que la Catedral de Burgos. Y, por tanto, vamos a ver, según la sentencia, nunca el PP, por tanto, tenemos que dejar bien claro, nunca el PP ha estado imputado, ni procesado, ni, por lo tanto, condenado. El PP no tuvo participación ni conocimiento a alguno de los hechos delictivos, como habla la sentencia. Y abro comillas, para que no me acusen de plagio. No se dilucida en este procedimiento una posible responsabilidad penal del Partido Popular. Dice la sentencia. Acabo, señor presidente. El artículo 122 del Código Penal implica obligatoriamente desconocimiento del hecho delictivo. Hubo un voto particular del presidente de la sección segunda de la Audiencia Nacional, respecto a esta sentencia, que incide en que la condición de partícipe lucrativo implica una total ausencia de participación en los hechos delictivos y un total desconocimiento de los mismos. Vuelvo a abrir comillas, según este señor, según este juez. La responsabilidad, como partícipe a título lucrativo, es una responsabilidad civil directa, cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad penal. Cierro comillas. Según este magistrado, no tuvo, y vuelvo a abrir comillas, no tuvo intervención en el hecho delictivo ni beneficio directo por el mismo, por lo que debería haberse dictado una sentencia absolutoria. Esto es lo que dice el presidente de la sección segunda de la Audiencia Nacional y, con todo el respeto del mundo, ninguno de los diputados que estamos aquí que yo conozca, y si me equivoco es que me lo diga alguno, ninguno somos jueces. Por tanto, señorías, sigan ustedes en lo que sigan, dejen de preocuparse, o empiecen a preocuparse, mejor dicho, de los problemas que realmente preocupan y ocupan a la sociedad española, y mientras están ustedes aquí dedicando su energía y su tiempo y su esfuerzo en estas cuestiones, los ciudadanos continúan con los problemas de siempre. Muchísimas gracias. Pues, como me temía, de todas formas...